Mira que va grabando Ehhh, un saludo Ehhh Ehhh Mira Reno Ehhh Ehhh Tuning, Tuning Ehhh 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 Yo estoy incómodo ahí grabando en el móvil eh ¿No es ahora? ¿Qué pasa? ¿Modo foto? No, está grabando grabame ¿Cabale? Así te caes, te he quitado el dedo Grábame que saca en alguno no? Ehhh Camilio un caballito, un caballito emilio Venga coño Ay 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 Ehhh Ehhh ¡Vamooos! Al final nos vamos con esta pelagata, vamos 5 Pues es verdad, yo que te viés Toma No, a media horita porque... Arriba hay agüita, ¿eh? Yo creo que me tiene que estar al culo Arriba hay agüita ¡Eeeeh! ¡Feliz Navidad! ¡Trupe, bye! Pero no me cambia la otra Este es pelado, me da trupe No, yo se que le di la caña a todo Ya la he cortado, digo, lo siento, eso no ha salido Lo de la caña ya no sale, tío